Paso de la Patria ¿Ustedes logran darse cuenta de que al ser una primera revista con esta cantidad de personas, con la producción que va a marcar como un antes y un después en el arte de la región? Sí, sin duda, la verdad es que nosotros siempre lo decimos nos sentimos privilegiados de poder ocupar este espacio por primera vez en la región, que los artistas sean todos locales que sea producción neta de acá, que no tenga nada que enviarle a grandes producciones o de Carlos Paz o de Mar del Plata la verdad es que está buenísimo que desde este lugar se apueste a algo así tan grande y por primera vez y encima nosotros ser parte de eso, así que felices de estar cada fin de arriba del escenario disfrutando y compartiendo entre todos Belén, vos tenés, si bien sos muy joven tenés mucho escenario, es decir has sido coreógrafa de muchos espectáculos ¿Cuándo te diste cuenta que la obra iba a ser grande? Cuando digan, apa, esto se venía grande Y creo que en la primera entrevista y reunión que tuvimos ahí con Ale y con Mario, yo ahí dije, ah, listo ellos no van con cosas chicas, la verdad, de todo desde lo que se planteaba, tanto en escena como del detrás de vestuarios, de montar un escenario al aire libre con todo lo que eso hoy implica, es una locura que creo que no en todos lados y no en todas las producciones la puede lograr, así que nada, es un lujo la verdad ser parte de esto, estamos muy felices Vos sos coreógrafa, Belén, ¿cualquiera puede bailar? Digo, yo soy un pata dura, digo Pero, ¿cómo no vas a poder? Sí, obvio que sí, solamente es animarse nada más es tener un poco de iniciativa, hay que estudiar yo siempre les digo a los chicos que siempre hay que estudiar hay que tomar clases, que hay que tomarlo como algo serio como cualquier otra carrera pero, el que tiene ganas y el que quiere puede, eso es así Van a estar este viernes, sábado y domingo, ¿no? En Paso de la Patria, ¿y cómo hago? Viernes y sábado, perdón Viernes y sábado, si yo quiero comprar la entrada, ¿cómo hago? Mira, la pueden comprar tanto en El Paso ahí hay boletería en el Hotel Condado todo el día pueden ir a adquirirlas ahí sino también a través de la página de Platea Nea pueden entrar y adquirirlas también de forma online y después las canjean, van ahí con el código QR Este, permítime decir, este viernes, o sea, hoy mismo hay 50% para los jubilados así que todos los que vayan y presenten su carné van a tener la entrada a mitad de precio así que, más que para aprovechar más que para aprovechar está ahí Bueno, y después del sábado, otra función 21 a 30, perdón también ahí mismo las entradas se consiguen siempre en Hotel Condado y bueno, si no, por la página Hay algo que es inapelable que es la opinión de la gente es decir, terminan la obra y es, el aplauso es como el aplauso no lo podés comprar no lo podés pedir cuando ustedes ven esos aplausos pues hemos visto a la gente aplaudiendo de pie por ejemplo, en lo que fue la Ban Premier ¿qué sintieron ustedes? Sí, no, la verdad es que eso es como digo yo siempre es nuestra mejor paga nosotros recibir ese cariño esa ida y vuelta con la gente es impagable porque creo que nos llena desde arriba nosotros tratamos de transmitir lo mejor de dar lo mejor y que el público lo reciba y que encima te lo celebre nada, es impagable como digo siempre así que felices Bueno, y digo y después de esto se piensa en el año que viene porque si bien falta no, si Ale ya tiene hasta nombre creo el año que viene por eso sí, una locura pero bueno por lo pronto seguimos con las funciones acá en El Paso ahí seguramente salgan algunas giras o por el interior nada ¿quién te dice? Buenos Aires ¿por qué no podemos ir hasta allá? escucha, no hay nada que enviar a Calle Corrientes así que nada ojalá que siga tenemos todavía virus para rato pero bueno hay que aprovechar este fin de Por lo Pronto hoy y mañana los esperamos 21 a 30 en el Hotel Condado gracias Belén gracias por la visita bueno Belén Ortiz ella es la coreógrafa de esta obra maravillosa que está en Paso de la Patria que tendrá función como decía ella hoy viernes mañana sábado y atención con los jubilados porque 50% de descuento así que está no hay excusa para no poder disfrutar de esta obra tan bonito que es El virus no tiene corona bueno con Belén Ortiz con la coreógrafa a lo mejor practicamos unos pasos continuamos con Noticiero 9 nomás por la tarde todo el mundo es un gran que te vayas